¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch! Y hoy tenemos un nuevo videíto Tenemos por aquí, en este caso, un... Vale, un bundle del artista de la comunidad Vale, en este caso, como ya sabéis, la temporada 1 tuvimos a Sausage ¿Vale? Que fue ese bundle de Kavira bastante guapo La temporada 2 tuvimos a Leon, que fue de Sung Stark, si no recuerdo mal Y la temporada 3 tendremos el de iFragment, que será de Ivana ¿Vale? Bueno, tendréis este enlace abajo en la descripción Igualmente tenéis aquí al artista que lo ha hecho, ¿vale? Este es un poco de su arte, la verdad que está... Está cremita, la verdad, estaba bastante chulo Ahora diré cómo conseguirlo, porque es bastante fácil Y diría que es gratis si tienes Prime, ¿vale? Está muy guapo, seguramente habrá utilizado alguna de estas para la miniatura La verdad, y... ¡Joder! Está muy guapo, la verdad Bueno, vamos a ir por aquí Pundle de Agente Frankman Programa de bundles de artistas de la comunidad A ver... Bueno, por aquí lo pone De Sausage lo tuvimos, de Sung Stark también lo tuvimos Y en este caso vamos a tener prácticamente uno de... Bueno, un... Un bundle de algún artista Todas las temporadas, ¿vale? De hecho lo pone por aquí A ver... De hecho era... ¿Dónde estaba? Aquí Cada artista seleccionado puede crear un set completo Para la gente que quiera Y los bundles estarán disponibles a lo largo del año 6 Y más adelante Es decir, que el artista que ellos, pues... Elijan Podrán elegir el personaje Y hacerle un bundle de lo que les dé la gana Está guapísima, la verdad Fragment Mira, de hecho está guapísima, porque pone aquí su nombre Está muy guapo Tengo que decir que está bastante guay No se podrá conseguir de momento hasta el día 22 Es decir, hasta... Mira, aquí Hasta el día 22 no se podrá conseguir, ¿vale? Será a partir del día 22 de septiembre ¿Cómo se hará? Tiene que vincularse la cuenta de Amazon, ¿vale? Igualmente tendréis este link abajo en la descripción Y poco más, gente Tenemos eso para ahí He intentado... Claro, que ya estaba entrando yo al juego Pero he dicho Vamos a... Voy a comprarlo Y cuando he dicho Ah, no, si todavía no es la fecha Estamos al día 17 Hasta el día 22 22F Bueno, ¿cómo puede hacerse con el bundle? Aquí tendré todas las preguntas igualmente ¿Vale? En resumen literalmente es eso ¿Vale? En plan... Bueno, si tú también eres un artistazo ¿Vale? Pues... Tienes por aquí cositas para ti ¿Vale? Pues tú lo sepas Gente, ¿qué os parece este bundle de por aquí? Vamos a ver si podemos ampliar un poquito De hecho sí Vamos a ampliar un poquitico aquí Está bastante guapo Un poco endemoniada Y van además con un cuerno así medio roto La verdad es que está bastante guapo La verdad O sea, mola mucho Las skins Mola bastante No la veo del todo bien No sé si es una cara con una calavera así Con un cráneo en la frente No lo sé La verdad Pero está bastante guapo Igualmente me recuerda esta skin Alguna que ya tenemos ¿Vale? Pero igualmente está guay Porque le he puesto como detalles doraditos Como veis por aquí No sé Mola bastante Sobre todo la cara Y además con el tema ese de personalizar los élites y tal Creo que va a molar bastante Sinceramente El tema de que puedas ponerlo por aquí No sé Que te dé la gana Gente Bastante guapo No sé mucho más que decir Me molaría jugar con ella Es decir Jugar ya un gameplay con este bundle y tal Pero de momento No está disponible Uf Está tremendo No sé si es un hombre o una mujer Pero está tremendo Como dibuja y como hace las cosas La verdad Las ideas que tiene esta persona en la cabeza Mira guapo Mola mucho mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente videíto Adiós No sé si es un hombre o una mujer 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 o una